Les comentaba acerca de la Carta Magna y lo que ustedes tienen que, sobre todo, puntualizar qué es lo que contiene la Carta Magna. Recuerden que la Carta Magna la hacen, en este caso, los varones, los señores feudales, en contra de Juan Sintierra, que en ese momento era el rey. Es decir, es una serie de afirmaciones y, sobre todo, solicitudes que se le hacen en donde se le restringe el poder al rey. Si se le restringe el poder al rey, quiere decir, entonces, que también se le va a restringir poder a lo que es la cancillería, porque es parte del rey. Entonces, pongan puntual atención. La Carta Magna, entonces, está elaborada y dentro de esos contenidos de la Carta Magna, se establece que el rey está obligado a mantener las libertades de la iglesia. Es decir, que no puede intervenir de manera directa en la iglesia, aunque él tenga una figura dentro de la iglesia anglicana, no puede, entonces, intervenir de manera directa. Número dos, debía o debe de respetar la aplicación de la justicia local o la justicia en la comarca. Esto quiere decir que, entonces, el rey no puede ampliar la jurisdicción de los tribunales reales hacia las cuestiones de orden local. Dice, número tres, los hombres debían ser juzgados por sus iguales. Esto quiere decir que, para darle una mayor igualdad al proceso, entonces, no solamente tenía que darse a partir de los tribunales reales, que justamente recuerden que era un privilegio. Y, por último, se eliminará la figura de los tribunales ambulantes o itinerantes. Esto tiene que ver precisamente porque, si se elimina esta figura de los juzgados o de los juzgadores itinerantes, quiere decir que ya no hay un compendio que se lleve hacia Westminster y, por lo tanto, podían ellos tener un poder ilimitado en sus propios feudos, porque eran cuestiones de orden local. Entonces, le quitaban el poder al rey, es decir, de monopolizar la cuestión de orden judicial, y, entonces, los señores feudales mantenían ese poder dentro de su feudo. Hay, precisamente, una complementación a la Carta Magna, que es el segundo Estatuto de Westminster. Este se da en 1285, sigue siendo el siglo XIII. Y dice que este Estatuto comenta la prohibición a la expansión de la jurisdicción de los tribunales reales, es decir, ya no puede haber más jurisdicción más que la que hay en esos momentos en los tribunales reales, y la creación de nuevos Brits. Habíamos visto que había, en un principio, 50 casos de Brits, luego se expanden hasta el siglo XIX a 76, pero más o menos eran casos que estaban ya como clasificados. Esto dice, sin embargo, debido al contenido de la Carta Magna, que es las Provisions of Oxford, de 1258, se impide la creación de nuevos Brits para situaciones jurídicas no previstas, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan ustedes que yo les decía que cada uno de los Brits ya tenía una resolución, ya tenía un caso, cada Brit era un caso? Entonces, ¿qué pasaba cuando el caso que se atendía no correspondía al Brit, se desechaba? Así de injusto era. O sea, ¿sabes qué? Este caso no corresponde al Brit que tenemos, que tenemos 50 casos, no corresponde, entonces te lo desecho. Y no había forma de que se llevara a cabo el juicio. ¿Qué pasa con esto? Que se crea lo que son los Brits incosimilicasu, ¿sí? ¿Qué son estos Brits incosimilicasu? Quiere decir que se hace un procedimiento análogo. Si bien es cierto que tu caso no correspondía al Brit que estaba establecido en la Cancillería, en las Cortes Reales, ah, bueno, pues entonces se daba por analogía. El Brit que más se parecía a tu caso era el que se atraía, el que se dictaba para resolver tu caso, aunque quedara también medio cojo el caso, pero ya tenía una forma de resolución. Es decir, ya no se desechaba, sino simplemente se atraía por analogía al Brit que más cuadrara en él, ¿sí? Esto se llama precisamente, y esto es algo importante para que ustedes lo tengan en cuenta, Brits incosimilicasu. Ok, después de esto de la, dice, así los litigantes tenían que buscar la manera de adecuar las circunstancias, fíjense ustedes, adecuar las circunstancias de su caso a uno de los tipos de Brits disponibles, ¿no? O sea, no era al revés, sino era, yo tenía que encontrarle la forma de cuadrar a mi caso al Brit. Entonces, de ahí, dice, si el asunto no encajaba dentro de los supuestos previstos, entonces era imposible dirimirlo ante los tribunales. Más adelante, dice, otra técnica que se dio en paralelo o posterior, en la que el demandante realizaba un acto introductorio, es decir, realizaba una declaration, que es un acto introductorio de instancia, en donde se exponía con lujo de detalle las circunstancias de su caso, que se llamaba case, ¿sí? Y solicitaba a los jueces que conociesen acerca de este caso, de este litigio. Esto se llama action on the case, ¿sí? Que va de forma paralela a lo que son los Brits en el posible caso. ¿Ok? Entonces, teníamos dos figuras o teníamos dos técnicas de resolución de casos. Por un lado, bueno, teníamos tres. Por un lado, el Brit como tal, en el cual sí correspondía el caso al Brit, se establecía y se resolvía conforme a lo que decía el Brit. Número dos, el Brit en cosimilicaso, que quería decir que se atraía por analogía el caso, es decir, se tenía que adecuar el caso al Brit establecido. Y, por último, el action on the case, que quiere decir precisamente que se presentaba ante el tribunal, se presentaba un acto introductorio de instancia que se le llama declaration y presentaba ahí los detalles de lo que era el caso, la exposición del caso que era el case. Dice, bajo el reinado de Eduardo I aparecieron una serie de recopilaciones llamadas anuarios o yearbook. Estos son muy importantes los yearbooks porque estas recopilaciones son las que le van a dar vida a lo que es el derecho inglés. dice, los yearbooks contenían resúmenes de los procesos judiciales más importantes de cada año. Solamente los más importantes, los más icónicos de cada año eran los que se establecían como resumen en el yearbook. ¿Sale? Al paso del tiempo los preceptos jurídicos enunciados en estos anuarios fueron considerados como autoridad definitiva y, por favor, subrayen autoridad definitiva. Fueron considerados como autoridad definitiva debido a que listaban las regras procedimentales así como de derecho sustantivo lo cual representó un punto clave en el desarrollo del common law. ¿Ok? Entonces, tenemos que los yearbooks fueron estos compendios, estos anuarios como nosotros lo conocemos, estos anuarios de casos y, sobre todo, de cuestiones procedimentales que le dieron vida al common law. El common law había desarrollado reglas que parecían más y más formalistas, era muy formalista el common law. De esta suerte, los contratos sólo eran reconocidos si cumplían ciertas peculiaridades y no era posible obtener de un juez del common law más que el pago de una compensación monetaria la cual no era una solución adecuada a todas las controversias. Había cuestiones que no solamente eran de orden monetario y que iban más allá y lo único que podían hacer los jueces del common law era resarcir una cuestión monetaria o cumplir, hacer cumplir a la parte ofensora con una cuestión monetaria lo cual no surtía los efectos que se buscaban en el derecho. Es decir, no surtían muchas veces justicia. Y esto quiero que lo tengan muy en cuenta porque la justicia es una cuestión axiológica, es una cuestión valorativa, es una cuestión de orden mucho más moral que simplemente la norma. En este caso el common law establecía una norma la cual se dictaba en los BRITS y se llevaba a cabo sin que fuera del todo justa. Había casos en los que ellos no querían una compensación monetaria y aún así les decían lo único que podemos hacer es dártelo monetariamente. Pues, ¿qué pasa, Luis? En el siglo XIV los justiciables que no lograban que su caso fuera oído en un tribunal real debido a la rigidez de los BRITS de que eran muy cuadrados los BRITS o consideraban que la sentencia obtenida era inaceptable comenzaron a acudir al rey. Entonces decían a ver, o sea, la resolución que se está dando en este tribunal no es justa por esto y esto y esto entonces iban directamente con el rey. Y el cual dice la cual no debía permitir que en su reino se cometieran injusticias. Ellos iban apelando a la justicia, cuestión que en muchos de los casos de los BRITS no había. El monarca, dice, turnaba estas peticiones al canciller para que las atendiera. Pronto los litigantes comenzaron a acudir directamente con el canciller y en 1474 éste había empezado a resolver casos bajo su propia autoridad. Más que como un simple sustituto del rey. Ahora, aquí viene algo importante que ustedes deben de tener en cuenta y esto fue en respuesta a lo que me dijo su compañera que decía acerca de la Biblia. Fíjense ustedes, la figura del canciller, aquí lo dice, el canciller era un clérigo de formación. No era un jurista y ahí tenemos problemas de inicio. Era un clérigo, no era un jurista. Por lo tanto, el clérigo veía de otra forma la resolución de casos, no la veía conforme a derecho, sino la veía conforme a la moral. Dice, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, conocía algo del common law, conocía algo de derecho. Imagínense ustedes al día de hoy que para la resolución de casos de ustedes y de todos nosotros, teníamos que acudir con el sacerdote. Entonces, pues el sacerdote más o menos medio le sabe, sí, algunos que ya tenían medio experiencia, pero no sabían, no eran expertos, no eran juristas, no tenían una formación de juristas y por lo tanto, pues las resoluciones no iban tanto apegadas a derechos, sino a una cuestión de orden axiológica, es decir, de valores. Dice, el crédigo, dice, y basaba entonces sus decisiones en principios de derecho natural y equidad, tomando la decisión que consideraba correcta para un caso particular que se le llamaba equity on the case. Pronto, las soluciones otorgadas por el casiller se sistematizaron, por lo que la aplicación de doctrinas del equity era considerada como una forma de adicionar o corregir los principios aplicados por los tribunales reales. ¿Qué quiere decir esto? Que era una cuestión de subsanar lo que los tribunales reales no tenían de facto, o más bien no tenían de yure, no tenían de derecho, ¿sale? Entonces, los tribunales reales resolvían conforme a derecho, pero este derecho no necesariamente era justo. Y cuando la gente acudía a la cancillería, entonces se le otorgaba una cuestión de orden justo y por lo tanto, entonces, se resolvía de otra forma. Ahí empezó a haber contradicciones entre las resoluciones del equity y las resoluciones del common law. A final del siglo decimo quinto, es decir, de los 1400, la llegada al trono de los Tudor. Caracterizada por su sed de absolutismo, favoreció la ampliación de los poderes del canciller. Recuerden que a mayor poder jurídico, mayor control, en este caso, de la sociedad. Enrique VII, primer monarca de la dinastía de los Tudor, estableció la Star Chamber con base en su prerrogativa real de administrar el sistema judicial. En ella, comparecían los miembros de la aristocracia que a menudo retaban la autoridad de los tribunales regulares. ¿Qué quiere decir esto? Pues, obviamente, si ellos eran de la aristocracia, se sentían con poder y entonces, nadie les iba a decir qué era lo que tenían que hacer. Gracias a esto, es abolida por el Parlamento esta figura del Star Chamber en 1641, es decir, en el siglo XVII. La Corte de la Cancillería, el cancillero, la Corte de la Cancillería, lograron ofrecer a los particulares una justicia menos cuadrada, menos rígida, menos formalista y, sobre todo, más creativa porque resolvían de caso en caso. El equity constituía un llamado directo al sentido de justicia del rey y más allá de Dios, más allá una justicia de Dios, eso es a lo que se quiere referir. Es decir, apelaban, por supuesto, a la justicia del rey, pero también apelaban más allá que era la justicia de Dios. La Corte de la Cancillería sería una corte de conciencia y el equity solo le beneficiaría a los demandantes que se hubiesen comportado dignamente. Era una cuestión de orden moral, ¿sale? Para guiar al juez inglés en la tarea de determinar si el demandante merecía la protección del equity se establecieron principios generales. Es decir, no nada más podías llegar tú y decir yo quiero que se resuelva mi caso conforme al equity, sino que tenías tú que tener esta conciencia limpia y ahí la cuestión de la Biblia, ¿sí? Tenías que tener esta conciencia limpia para decir yo quiero que se resuelva conforme el equity porque yo me considero justo y echo las cosas de manera justa y de manera correcta, ¿sí? Hay dos principios característicos del equity para que funcionara esto. Uno es el principio del rector de, perdón, de tener las manos limpias, es decir, de yo tener las manos limpias y ser honesto y el otro de demostrar que él mismo había actuado con equidad, ¿sí? Entonces, era una cuestión de honor, era una cuestión moral la que le correspondía. Y aquí están, son 12 principios del equity los cuales incluso todavía en algunos juicios se traen al caso, ¿sí? Uno de ellos, el primero, es el equity no tolera un agravio sin, perdón, un agravio se quede sin reparación, ¿sí? Todo agravio del equity tiene que tener una reparación indudablemente. El equity sigue a la ley, es decir, no debe de contrariarse sino que sigue a los principios jurídicos pero con principios morales. Cuando el equity favorece por igual a dos partes se confía la solución del conflicto al derecho estricto. Quiere decir que si los dos tienen razón, si los dos actuaron con equity, entonces se establecen criterios jurídicos y ya no criterios morales porque las dos personas son honestas y se establece, por ejemplo, entonces, principios generales, ¿no? No sé, primero en tiempo, primero en derecho, y ya no que cada quien tiene un derecho sino que los dos al tener justicia, los dos al tener lo que les corresponde, entonces se atienen a la ley. Dice, cuando el equity favorece por igual, perdón, el que busca equity debe de proceder con equity, el que busca equidad debe de, o el que busca justicia debe de proceder con justicia. Seis, el que acude a la jurisdicción del equity debe tener las manos limpias, esto es uno de los principios. Siete, la dejadez perjudica al equity, una variante es que el equity protege al dirigente y no a quien descuida su derecho. Pues es muy razonable, ¿no? Si tú ya, como actor, ya no quieres, ya no le das, como el poder, debemos decir, ya no sigues, continúas con el juicio, ¿sí? Porque ya no te interesa, ya no le das interés al juicio, pues entonces lo desechamos de plano porque tú eres quien debe de tenerle cuidado y tienes que darle, pues, acción a tus demandas. Luego dice, la igualdad es sinónimo de equidad, el equity mira a la intención más que a la forma, una cuestión de orden moral. Está un poco complicado porque medir la intención, es decir, saber cuál es la verdadera intención de las personas, pues es complicado, nunca lo vamos a saber. Podemos más o menos tratar de razonar o de suponer la intención de las personas, pero ¿quién sabe de la intención? O sea, puedes hacer actos buenos con intenciones no tan buenas, ¿sí? O incluso con intenciones malas. ¿Sí? Puedes hacer actos de proselitismo, pero sobre todo actos de, no sé, de filantropía, ¿sí? Ayudar al prójimo, pero no necesariamente tu intención tiene que ser buena, a lo mejor estás buscando pues una cuestión política que te beneficie a futuro a ti. No lo sé. Las intenciones son un poco controvertidas ahí o por lo menos esta figura de la intención. Diez, ¿el equity considera realizado lo que debería de ser realizado? Esto es muy claro. El once, el equity presume siempre la intención de cumplir la obligación. Es decir, lo vamos a ver más adelante, el juicio en el equity no obligaba de yure, no obligaba de derecho a la gente, sino lo obligaba de una cuestión moral. Para eso estaban los tribunales reales que justamente ahí estos tribunales reales son los que dicen, a ver, espérame, o sea, el equity se está metiendo en cuestiones que no debe de meterse porque al final nosotros somos los que tenemos que resolver, o sea, ustedes es como, el equity se resuelve como cuestiones morales de, bueno, esto es lo que tú debes de hacer, pero nadie te constriña que lo hagas. La autoridad judicial que obligaba realmente a las personas pues era el common law, eran los tribunales reales. Más abajo dice, los abogados del common law, ah, bueno, aquí viene, dice, rechazaban particularmente la manera como el equity podía ser empleado para restringir su ámbito de actuación. Es decir, se mete en todo el equity, ¿no? Empiezan a ser bien chismosos y se mete en todo. Asimismo, una decisión de la corte de la cancillería no era directamente ejecutoria, es decir, el canciller emitía la resolución y esta resolución no necesariamente tenía que ejecutarse por el individuo. Dice, el individuo se podía negar o se negaba a acatarla, si el individuo se negaba a acatarla, los tribunales del common law, que eran los tribunales reales, eran los que podían pronunciar una sentencia de encarcelamiento o bien de embargo de bienes, ¿sí? Quiere decir entonces que tenemos por un lado la moral, la equidad y por el otro lado la resolución definitiva de los tribunales, ¿sí? De ahí que en el momento en que estos decidieron no ejercer dicha prerrogativa, los tribunales dijeron, pues nosotros no vamos a hacer nada más, entra en crisis este sistema entre equity y entre common law. El conflicto entre el common law y la equity se planteó inicialmente en un nivel técnico y los cancilleres habían empezado a entrometerse en asuntos, en asuntos que no les competían y esta intervención se daba también cuando la controversia entre las partes ya había sido decidida. Si ya se había decidido, chicos, chicas, si ya se había decidido por los tribunales reales, la gente empezó a tomar a la cancillería como una cuestión de orden de, como una corte de apelación para que no estaban de acuerdo con la resolución de la cancillería, entonces iban y metían su caso a la cancillería, a los tribunales de la cancillería y entonces ellos resolvían conforme a justicia. Por eso la gente empieza a tomarlos como una cuestión de orden de corte de apelación. Dice, a raíz del citado asunto ocurrido en 1615, se solicitó la intervención del mismo rey quien estableció que cuando existiera una contradicción entre la resolución del equity y la resolución de los tribunales reales siempre iba a prevalecer la equity. ¿Por qué? Porque es la cuestión justa, es la cuestión axiológica valorativa. ¿Sí? De la equity nace una figura muy importante hasta hoy en día que es el trust. ¿Sí? ¿Qué es el trust? Dice, es el conjunto de derechos que tiene que ejercer una persona en provecho de otro individuo o en vista de un objetivo específico. Se dice que dichos derechos, estos derechos que se tienen que ejercer, les son otorgados en trust para beneficio de esa persona o para objeto y es llamado este trustee. ¿Sí? Vamos a dejarlo aquí, chicos, estoy en la página 114, por favor, lean lo que sigue y sobre todo me interesa que lean el cuadro comparativo del common law y la equity que está más abajito y en la siguiente página para poder hacer nosotros entonces precisamente esta evaluación acerca de, esta comparación entre lo que son los tribunales reales y lo que son los tribunales de la cancillería. ¿Vale? Cualquier duda, nos vemos el miércoles, la aclaramos, por favor apunten la paraxia más rápido y este, pues seguimos trabajando en esto. ¿Sale? Gracias, profe. Nos vemos entonces. Gracias, profe. Nos vemos el miércoles a la misma hora, ¿eh? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, que tengan un bonito tarde. Gracias, igual. Gracias. 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 Gracias.